Hola, buenos días familia y amigos. Bienvenidos una vez más a mi canal, a mi cocina. El día de hoy vamos a estar preparando unos deliciosos brownies. Si escuchas ruidos extraños, es mi lavadora, no te preocupes. Si es la primera vez que nos visitas, pues aquí estamos aprendiendo recetas para nuestro estilo de vida cetogénico. Así que hoy vamos a preparar este delicioso postre. Y en la cajita de descripción les voy a dejar todos los ingredientes. Por si se les pasa alguno, ahí van a estar escritos. Vámonos a la receta. Y aquí tengo ya todos los ingredientes que voy a estar utilizando. Y tengo aquí una taza de harina de almendra, media taza de eritritol pulverizado, un cuarto de taza de cocoa en polvo sin azúcar, una cucharada de polvo para hornear, tres onzas de queso crema. Yo lo mido así. Regularmente el queso crema viene de ocho onzas. Y aquí trae la medida de una onza. Entonces aquí contamos tres onzas y le partimos. Y esa es la cantidad que vamos a utilizar. Un cuarto de cucharadita de sal. Un cuarto de taza de mantequilla sin sal. Un cuarto de taza. Esta barrita aquí también trae la medida. Trae de una cucharada, dos cucharadas. Aquí trae un cuarto de taza y esta es media taza completa. Entonces de aquí sacamos la medida. Vamos a utilizar un cuarto de taza de mantequilla sin sal. Si tu mantequilla tiene sal, está bien. Ya nada más no le pongas la cucharadita de sal. El cuarto de cucharadita, perdón. Vamos a utilizar dos huevos y una cucharadita de vainilla. Tenemos opcional nueces y chispitas de chocolate sin azúcar. Yo utilizo de la marca Lilis. Pero eso ya es opcional. Al final vamos a ver. Entonces vamos a derretir un poco la mantequilla. Y vamos a precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit. Y mientras yo estoy derretiendo mi mantequilla, vamos a mezclar todos los ingredientes secos. Que es la harina de almendra. El elitritol. La cocoa. Un cuarto de cucharada de sal. Y la cucharada de polvo para horno. Es una receta súper sencilla. Y deliciosísima. Estos brownies, cuando yo comencé este estilo de vida cetogénico, fue lo primer postre que aprendí a hacer. Y está delicioso. Entonces vamos a mezclar los ingredientes secos muy, muy, muy bien. Ok, aquí tengo ya todos mis ingredientes secos mezclados. Y vamos a agregar el queso crema. La mantequilla derretida. Está caliente. Vamos a revolverle bien. Si tienen una batidora, lo pueden hacer con la batidora. Yo sí tengo, pero la verdad no me gusta mucho usarla, menos de que sea muy necesario. O sea, se me hace más práctico hacerlo así. Ok, vamos a agregar aquí los huevos y la vainilla. Me saco mi. Ok, ya tengo todos mis ingredientes mezclados. Y aquí yo voy a añadir un poquito de chispitas de chocolate. Es de sabor a gusto. Yo estoy poniendo como un cuartito de taza. Nada más. Entonces ya lo tengo aquí. Ya tengo aquí mi molde engrasado con mantequilla simplemente. Tú puedes hacer con aceite de aguacate. Y si tienes un molde más chiquito, así como cuadrado, mucho mejor. Yo nada más tengo este, es un poquito rectangular. Pero siempre lo he hecho ahí. Vamos a vertir toda nuestra mezcla. Y lo vamos a poner de tal forma que quede todo bien, bien parejito. Ya como de toda mi mezcla, lo vas a acomodar de manera que te quede muy parejito. Y te voy a poner nuez. Y te voy a utilizar nuez. Te voy a poner nuez encima. Esto es una taza de nueces. Es lo que estoy utilizando. Y le voy a poner unas chispitas de chocolate. Yo uso esta marca. Que están endulzados con... Ah, con Styrian. Y esto va al horno por alrededor de 20 a 25 minutos. Y mientras nuestros brownies están en el horno, vamos a preparar el caramelo. Ok, ¿qué vamos a utilizar? Estoy poniendo 4 cucharadas de mantequilla. Y le voy a agregar 2 cucharadas de eritritol. Si tienes monk fruit color dorado, así el azúcar dorada lo puedes usar, te va a quedar más bonito. Yo no tengo ahorita. Y pues obviamente estamos utilizando todos los ingredientes que tenemos en casa nada más. Entonces vamos a ponerlo a fuego medio bajo. Y vamos a estar revolviendo. Y así, vamos a estar revolviendo hasta que veamos que se está empezando a espesar un poco. Aquí ya estuvo hirviendo por unos minutitos y ya se ve un poquito espesita. Entonces vamos a agregar media taza de crema para batir, heavy cream. Y vamos a seguir revolviendo. En esta parte hay que tener un poco de paciencia para esperar a que espese, para que se convierta en el caramelo que queremos. Así ya se me antoja, pero todavía le falta, todavía le falta. Miren, aquí nuestro caramelo ya está. Estuvo como 10 minutos así en la estufa, hirviendo, removiéndole. Y aquí, en este punto, vamos a echar un churrito de vainilla. Como una cucharadita. Yo siempre lo pongo al gusto, porque hay gente que le gusta muchísimo y hay gente que no tanto. Pero esto le da el sabor exquisito del caramelo. Revolvemos muy, muy bien. Y ya le vamos a apagar. Aquí tengo ya mi caramelo. Y yo lo voy a poner aquí para que se nos enfríe. Miren, es una taza lo que me salió con esta cantidad. Ay, esto está delicioso. Y este caramelo lo puedes usar para muchas otras cosas. Para tus donitas. Uy, uy. Y aquí está ya mi brownie. Miren nada más. Qué rico. Estuvo exactamente 25 minutos en el horno. Vamos a dejar que se enfríe y a probarlo. Miren, aquí está mi delicioso brownie. Los corté en cuadros y me salieron 12 cuadritos. Y esto es lo que vamos a hacer. Uy, esto es una delicia. Ahora sí, vamos a probarlo. Miren esta delicia. Uy, 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 uy. Deliciosamente es fícito. Uy, 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 uy.